Bienvenidos damas y caballeros, ente mundial, únicos a este Soyateando Síganos en las redes sociales como Soyateando Soyateando en TikTok, Soyateando en Instagram, Soyateando en Twitter, Soyateando en Facebook, Soyateando en Twitch Soyateando y muy pronto Soyateando.com Síganos por aquí para que crean el gran contenido, luego vienen aquí, se suscriben, activen la campanita, comenten, den like porque es gratis y nos ayuda a seguir Creciendo Y vamos ahora, vamos ahora con una persona muy pedida en lo que es nuestras redes sociales para que vean que son escuchados aquí, así que les reitero, vayan a las redes sociales a seguirnos para que pidan sus reacciones porque esta fue escuchada, que fue bastante pedida y es la de Asenjo, un participante de The Voice Chile que mucha gente dice que hubo algo parecido a lo que pasó con Alarcón y decidimos reaccionar a él para ver qué pasa y si tienen razón y decirles cuál es nuestro pensamiento un poquito más técnico Y algo muy importante, hemos descubierto que todavía un 73, 74% de las personas que ven nuestros videos Son brecheros No está suscrito, tienen que suscribirse señores, suscríbanse porque usted viene de brechero como decimos nosotros en República Dominicana Un brechero es una persona que ve mi video sin suscribirse, fin Que está mirando por ahí sigilosamente para que nadie sepa Oculto Suscríbase porque eso es gratis Un click ya Claro que sí, entonces, no sea de esos brecheros que vienen por ahí y nada más ven los videos y no dicen nada, ni se suscriben ni nada Suscríbanse, si usted no quiere comentar, no comente, pero si quiere mejor porque nos ayuda a seguir creciendo Así es, así que vamos con Asenjo Vamos, vamos Miguelón Oye Miguelón la paz Miguelito ¿No se lleva ahí está la música? Sí, se lleva ahí Ok, vamos a ver Estamos empezando con intro Súbeme mi audifono un poco más Espérate, 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 vamos allá Vamos allá Dos, tres Nos fuimos Adiós Un chico de la calle Ey Fue agresivo Empezó con carácter Mucho carácter Sí Un chico de la calle ¿Qué es lo que tú dices? Imponiendo el estilo Let's go Go Ey, muy bien Está afinadito y mira que ahí esa parte de ese Boy Fue como tirada, como quien dice Y la mandó donde era en cuanto a afinación Es que te ha metido en el personaje O sea, del género que está interpretando Como debe de ser Sí, porque yo he escuchado He escuchado otras cositas Y él le va bien en el soul Y eso O sea, no lo había escuchado en rock rock Así que es la primera vez que lo estoy escuchando en este género Dale a seis Y va bien Vamos a ver si te daño Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y alguna que otra pena Mucha precisión luego con la afinación Y ahí mira en el cortando cadena Ahí lo hizo con un poquito más De Twunk Que es diferente a lo que viene haciendo Hasta ahora en la misma canción Y luego salió de ahí Y utilizó un poquito más de su voz Sí, sí, lo siento Lo siento que se Se puede como camuflajear fácilmente O sea, él se ha adaptado O se adaptó En este caso A el estilo que está cantando O sea que Un punto a favor Sea camaleonizado en el concurso Vamos ya Wow Camaleonizado Ok Pero pierdo el control Tron Llego a casa y escucho tu voz Tú sabes Que él está haciendo unos cambios Por ejemplo Control Ajá, como que se Hace un uso de Un poquito de Twunk Pero abre Pero abre después Y se ve Que es a propósito Sí Porque me parece que él es Vocal Coach también Allá en Chile Entonces Fíjense que él está utilizando Las técnicas Sabiamente O sea, no es que Ah, que me salió el Twunk Por salirse O se salió la colocación Un poquito más full Más abierta Todo fríamente calculado Está como bien calculado Administrándolas Exacto Vamos allá Vamos Siempre la misma Canción Sí Sí, duro Y tú viste Canción Colocaíta Que la colocación va Aquí arriba Tú te imaginas Aquí como que Tiene un orificio Aquí Y yo no sé Si fue a propósito Porque pasa Cuando tú eres Un cantante muy técnico Antes de él Hacer la nota Ahí en el video Se vio como Él levantó los ojos Como Porque uno tiene que hacer eso Como imaginándose Visualizar Hacia dónde va Y luego vino Y la metió Donde va Y la afinación loco Canción Ahí en el final Del melisma Así como que le falló La escalita Un poquito Pero la colocación Nítida Y la afinación Let's go Muy duro también A mí en lo personal No me gusta mucho la canción Yo creo que le hubiesen puesto Una canción mejor Y él Lo hubiese dado O sea Aunque él le está sacando El jugo Y el provecho En lo que hemos visto ¿Verdad? Hasta ahora Pero conchol Y esa canción Que le pusieron Es como nosotros Siempre decimos En el The Voice De acá De República Dominicana Que si fuera que A todos Le van a dar una canción Por cuestión De un reto Para que se desdoble Exactamente Está bien Tiene más sentido Pero el problema es Cuando alguien Que según Como yo vi en su audición Que cantó Una canción De Luis Miguel Increíble Que se me haya olvidado De nuevo La que escribió Juan Luis Guerra Y ahora le pusieran Esto Es como muy diferente Entonces Eso Eso le puede causar Un daño Si es un contrincante Le dieron una canción Más parecida A lo que es su estilo ¿Entiendes? Porque si fuera que A los dos lo sacan Pero sacan a uno y al otro No y eso causa problemita Pero él no se está dejando Porque hasta ahora La está defendiendo bien Que es importante Que yo vi eso Que yo vi eso Que la gente se estaba Quejando un poquito Con eso Con la canción Por eso que estamos Reaccionando a él Porque la gente Lo pidieron Que reaccionáramos Porque entendían Que fue injusta Su salida Como dijo Gregory Al principio Y también Pero ponían la razón De que le pusieron Una canción Que la canción No estaba No el favorecido O sea como que No era como Para desarrollar Realmente lo que E impresionar Si no hay que Acuérdense que Que todo esto lleva No es solamente Cantar bien Ok tú cantate bien Pero hay canciones Que conectan Con la gente Claro Entonces también Eso es un punto A favor Totalmente Maya Let's go Estrella de rock and roll Bárbaro Presidente de la nación Esa es Él sabe muy bien Utilizar lo que es Su voz Oíte Porque él utilizo algo Que se utiliza mucho En ese tipo de canciones Que acelera en una parte El vibrato Junto con el Oh si Rock and roll Ajá Y lo hizo igual Full full Y está aplicando También ciertos arreglos A la canción O sea se nota Que es una canción Que él Es más lineal Exacto No lineal exacto Pero como que No es una canción Tan ideal para él Pero que le está sacando El provecho Con los arreglos Y también obviamente Con las técnicas Así es Y se está notando Esa destreza Que es lo bueno Dale a Chengo ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien Apriete el botón Sí Grow like it Muy duro loco Sí Ese cambio El sonido Que él fue haciendo De la O así Con el grow Es lo que le digo Es lo que le digo O sea El tipo tiene Mucho dominio De su voz Y él está haciendo Como una Como si fuera Mostrando Todo lo que yo sé hacer Con mi voz El catálogo Mira este el catálogo Del repertorio Que tenga Mira yo puedo hacer Esto Yo hago tu Mira yo cuando tengo Que mandar a la voz A la cabeza A la mano Yo tengo mi voz de pecho Hago mi grow Hago mi grow Si tengo que hacer flip También lo hago El vibrato Lo controlo No sale cuando yo quiero Como este concurso Se llama The Boy Se trata de voz Y yo te estoy mostrando Todo lo que hace Mi voz O sea Yo lo hago todo Independientemente De que Para mí no es una canción Tan bacana Pero bueno Que podemos hacer Es así También señores Si quieren que sigamos Reaccionando a la voz chile Comente por ahí debajo Todos los concursantes Que ustedes quieran Si reaccionen a la voz chile Reaccionen a la voz chile Y cuando lleguemos A X cantidad de comentarios Que no voy a decir Porque son muchos Seguimos reaccionando Vamos a seguir reaccionando Más de 50 Más de 100 No de número No de número Ok No pongan más de 100 Más de 200 Más de 50 Y se achochan Se achochan Es como que ya se tranquilizan No Comenten Comenten ahí Vamos allá Vamos allá Casi condenado A tener éxito Para no ser un peor Fíjense Casi condenado Él la saca cuando quiere Él no está abusando De ninguna de las técnicas Porque él las está usando todas En momentos específicos Donde cae Donde va Tú entiendes Y yo también siento Que él está como respetando La canción original Imagino que tiene también Como ciertos arreglos similares En cuanto A lo que está usando Entonces siento que él está Como que Respetando el género Haciéndose balance Exacto Entre la canción original El género exactamente Y Su esencia Lo que le está agregando Pienso que Y se está metido en el personaje Se le siente Miren la cara Yo no sé Si él le gusta a Luis Miguel Pero ahora mismo Él es rockero Ahora mismo El play eso es full La expresión facial Los ademanes Está metido en el personaje Tratando de interpretar Y llevar el mensaje Que tiene la canción Yeah ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Generaciones Las generaciones Marchando a mi lado Álvaro Tú estás viendo Algo que tú le corriges mucho A los participantes De aquí De Buesa y República Dominicana La articulación Fíjense La La está precisando full Realmente Porque cantar No es para estar bonito Es para que la voz Salga bien Exactamente Miren a Doña Cami Miren a Doña Cami Miren a Doña Cami Ahorita Espérate Suerte que Zenjo no está ahí Porque si no Ya lo hubiese sacado No tiene que estar diciendo Ay Dios Me interfiere con mis planes Como los saco Algo Dale pausa Espérate Espérate Mamá ¿Viste? Como Señores Eso no es fácil Eso O sea El tú Hacer mucho growl Sin maltratarte Tú tienes que tener técnica El growl Ese gruñido Que le hace Con tanta precisión Sin maltratarte Y seguir cantando En una canción completa No es fácil Eso no es fácil No lo hace todo el mundo Sin maltratarse ¿No? No, es un maíz Bálvaro Devuélvese 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 Escuchalo entero Bálvaro La llevó Ay mimo Loco La llevó Tonte Casi la misma colocación Que hace Luis Miguel En la incondicional Que hace esa misma Y mira Mira el control El vino de un Falla Hacia adelante Y la puso chiquita Sí, sí, sí Loco Eso se llama Control vocal Como dijo Manuel Otra mapa El catálogo ¿Vieron eso? Lo hago también Ok, también hago esto Lo muevo Pues si faltaba eso Vamos a seguir Tengo esto y esto Ok, voz de cabeza Voz de pecho No, mira, ¿cómo te hizo ese? Voz de cabeza Voz de pecho Voz de pecho No hay ninguna Ok, no la voy a dar normal La voy a arrastrar hasta allá Un menú completo Ok, para que vean que Está haciendo una demostración De que su voz La controla así Como él quiere Y en ese género Y en ese género Miren a doña Cami No, y cada vez que tú le das pausa Se le das pausa Sin ella Quiero a tu bella ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale, salió Mucha presión Dale Cuando seas grande Estrella de rock Queremos hacer falsete ¿Quieres que hagamos falsete? Yo entiendo que sí Vamos a ver Me encanta Me gusta mucho ¡Ey! ¡Qué mezcla más interesante! Loco, él usó pila de colocación Después le agregó el growlo El growlo, exacto Creo que no voy a hacer falsete No hace falta Sí, no hace falta Lo mostraré en otro lado Sí, bueno No hubo otro lado ¡Qué mezcla más interesante! Hicieron una The Voice chilesada Otra vez parece Que lo eliminaron Eso llama dominar al 100% Las cavidades, o sea, las técnicas Y jugar con ellas Que es como el éxito De un cantante que aprende Todo esto de técnica vocal Y demás Y él lo hizo a la perfección ¡Veamos! ¡Ah, pero que sigue! ¡Sigue todo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más del menú! ¡Otro más del menú! ¡Pero te lo digo! ¡Para saber falsete! Mira que yo pensé que había terminado Yo pensé que la canción se iba a acabar el fuetazo Un falsete tan preciso, loco así ¡Y alto, loco! ¡Alto con la colocación! Ahí sí, ahí salto ¡Está necio! ¡Está necio! ¡Escribible! ¡Duro, duro, duro! ¡Está necio! Porque tú te lo hueles Tú te lo hueles Póngalo ahí Alguien que conozca a Senjo Pónganos ahí en los comentarios Si se olía a Senjo Que lo iban a sacar Y se quilló ahí Porque se notó como una molestia Vamos allá Vamos allá Es un poco cansado Sí, claro Es que la canción va ahí Con todo lo que ha hecho Es que la canción tiene como... Es que tiene que estar preguntando Que va a ser Que va a ser Que va a ser Que voy a no hacer nada Exacto Sí, la canción es muy repetitiva, señores Muy repetitiva Y a pesar de que la canción... Apóyame chistes Es verdad Y a pesar de que la canción Es bien repetitiva Lo mismo ¿Qué vas a hacer? Él le ha sacado partido No, ya a mí la canción me gusta Y al principio la canción no me gusta Esas mezclas que él le ha hecho, loco Venga acá Eso cansa, tú sabes El pana explotó esa canción Y pedimos disculpas Porque ahorita la canción Es una insignia De algún país En Chile A mí no me gusta Pero lo que pasa es que No la habíamos escuchado Somos aquí de República Dominicana Pero como él la está haciendo Particularmente a mí Me va gustando su presentación A mí me gusta la interpretación Que él está haciendo Pero la canción no Total, total El jugo que él le está sacando A la canción De lechosa O sea, el pana está De papaya Para que no sepa Lo que es de lechosa Él le está sacando Está viendo se ríen Controla de su risa Él le está sacando El jugo a esa canción Está tratando de hacer lo máximo En una canción Al 100% Que yo entiendo Que esa canción No está de nada O sea, yo creo que Como que le dieron esa canción Para sacarlo Y él Le demostró Que él puede sacarle Mucho partido A esa canción A pesar de que Lo querían sacar con eso Sí, una canción así Eso para sacarme Para un knockout Y vamos a compartir Dime que me va a llevar a mi casa Me entiendes Pero yo pienso Que ese fue el mayor reto Que él logró O sea, dominar Y sacarle el provecho A una canción De esta magnitud Y darle una interpretación Tú me entiendes Con ese nivel De claridad vocal A nivel de técnicas Y su dominio Me entiendes Vamos allá Claro que sí Bálvaro, loco Ese aprieta Bálvaro Loco Es que él está casi pasando Del growl A lo que son Esos sonidos culturales Que utilizan Los rockeros Que son diferentes Que es como Hacer que tu voz suene Como la de un monstruo Con respaldo Son técnicas diferentes Respaldo, respaldo Y él está casi Haciéndolo Por lo menos ahí Ahí en el final Lo hizo casi O sea que Metió mano Entonces Nosotros Si ustedes quieren Y lo dejan aquí En los comentarios Vamos a reaccionar Al que le ganó Porque mínimo Tiene que ser Una cosa loca Ojalá y no pase lo mismo Que nos pasó con Al Alcón Que dijimos Vamos a ver Quién fue el que le ganó Al Alcón Y entonces Yo entiendo que Para mí Azenjo acaba de hacer Una demostración magistral De lo que es Un total dominio De su voz No es papel de Yo quiero ver Quién le ganó Quién le ganó Ahora pero si usted Quiere que nosotros Reaccionemos también A quién le ganó Azenjo Y digamos nuestra opinión De si le ganó O no quién le ganó A quien eligieron por él Comente, comente, comente No sabemos si le ganó En cuanto a nuestra percepción Así que comenten mucho Quiero mucho comentario De que si reaccionen Sí, reaccionen mucho Reaccionen mucho O sea, mucho comentario Es para nosotros saber Si lo quieren No solamente a ese Sino cualquier otro De The Voice de Chile Señores Esta fue la reacción Azenjo Aquí en Soyатов Soy stirre Miguel Láces 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 ¡Gracias!